Saludos, esta es la demostración de cómo funciona el CRM Cliengo el cual es un chatbot que ayuda a la gestión de clientes en tu sitio web La gestión de Cliengo básicamente es lograr que el cliente que esté navegando en el sitio web deje el nombre, el correo electrónico y un teléfono donde lo podamos contactar y a la vez guarda el historial de todo lo que va hablando con cada uno de nuestros clientes como podemos observar está al lado derecho de nuestro navegador en este caso en nuestro sitio web si el cliente le da click ahí empieza una conversación con nuestro chat el cual inmediatamente le dice que está conectado y en qué modo o de qué manera puede ayudar entonces vamos a suponer que yo soy un cliente, hola, necesito un producto cierto, entonces si yo le digo esto el chat como tal me va a saludar inmediatamente en automático y me va a responder de tal manera que me va a solicitar primeramente el nombre entonces voy a decir Julio automáticamente lo que va a seguir es cuestionando con tal de que yo le dé mi información ya tiene el nombre, ahora me va a solicitar el correo y posteriormente el número de teléfono entonces miremoslo ahí está entonces voy a decir Julio arroba quickly data.com le doy a dar enter y automáticamente va a detectar que ya tiene el correo electrónico y necesitará lo que será mi número de teléfono entonces 313 ahí está entonces automáticamente ya tiene mi número de celular me va a indicar otras cosas o va a cerrar la conversación como en este caso me va a decir que acá ahora me ofreire que me llame entonces voy a decirle en la mañana entonces miren lo importante que hace este chat porque no solamente se resume que es un chat sino es un CRM el cual me va a permitir y me va a ayudar a la gestión de mis clientes miren que entonces en brevedad aquí lo que va a hacer el chat es que ya en automático ha enviado un correo electrónico al administrador del sistema de nuestro sitio web para que hagan la gestión de este cliente y eso lo vamos a ver iniciando sesión en Cliengo vamos a iniciar en Cliengo vamos a iniciar acá vamos a entrar acá y vamos a iniciar sección vamos a colocar acá en iniciar sección vamos a colocar el correo electrónico y la contraseña que hemos asignado le vamos a decir ingresar miren que ya automáticamente él va a entrar acá lo que va a lograr es identificar que ya tenemos un cliente en este caso me dice que en este momento en línea hay una persona miren lo que está acá él me dice y me va a mostrar todo lo que ha estado hablando nuestro chat con la persona que en este momento está ahí navegando miren toda la conversación que ha tenido yo le puedo decir automáticamente que puedo tomar la conversación o miren que automáticamente pues él me va a mostrar acá miren que automáticamente Cliengo me dice que automáticamente él guardará o almacenará la información si detecta que el cliente ha dejado los datos como el correo como el número de teléfono y como el nombre y esto puede tardar desde que el cliente se deja el sitio web entre 5 y 6 minutos ok pero miren que aquí podemos ir observando lo que habló el chat con nuestro cliente es cuestión simplemente esperar vamos a abrir acá correo y vamos a entrar al correo electrónico de tal manera que en el correo electrónico vamos a observar que también nos va a llegar una notificación y esta notificación es la que vamos a usar también para poder contactar más rápidamente a nuestro cliente miren que Cliengo nuestro CRM o nuestro ayudante de ahora en adelante para ayudarnos a gestionar nuestros clientes nos va a enviar un correo electrónico para evidenciar el nuevo cliente como tal miren que automáticamente ha transcurrido el tiempo no necesariamente tiene que ser los 5 o 6 minutos puede ser antes automáticamente él va a mostrar la cantidad de clientes que hemos ido generando y acá vamos a poder ir haciendo la gestión de los clientes la vamos a decir la condición de gestión de clientes todos los clientes y vamos a observar que él nos va a ir colocando un listado de todos los clientes que ha ido generando quien nuestro chatbot nuestro asesor nuestro ayudante en el sitio web si ustedes pueden observar ya también en el correo electrónico va a llegar una notificación como esta que nos va a mostrar toda la conversación que tuvo el chat con la persona o con nuestro cliente y nos va a mostrar aquí los datos de contacto para que rápidamente nosotros podamos o escribirle o podamos llamarlo rápidamente para generar una venta y miren que acá igual acá también ya me muestra aquí en gestión de clientes todos los clientes los datos de la persona y si le doy acá en ver detalles voy a poder ver un poco más sobre lo que dejó la persona escrito para darle pronto al momento de la llamada al momento de contactar darle de pronto una razón mucho más directa a lo que está solicitando entonces este es el CRM de Cliengo que está conectado a tu sitio web para ayudarte a la gestión de tus clientes y que está conectado a tu sitio web para ir a la puerta a tu sitio web Gracias.